Tenemos en contacto a alguien que nos gusta dialogar con él, sobre todo, más allá de que compartamos o no compartamos lo que opina, siempre es muy claro para explicar como docente que es, el licenciado Daniel Arroyo, diputado nacional. Licenciado Arroyo, gracias por atendernos, buen día. Buenos días, un gran gusto. Bueno, le agradecemos que pese a que ha pasado la noche en vela, nos esté atendiendo hasta ahora. ¿Qué conclusión saca, licenciado, de lo ocurrido en...? Podemos empezar hablando, si usted quiere, de lo que ocurrió adentro, que lo tuvo como protagonista usted, y también un poco de lo que ocurrió afuera, porque no podemos dejar de lado lo que ocurrió en las inmediaciones del Congreso, ¿no? Para mí la suma de lo que ocurrió afuera y adentro marcan un día muy triste, a mi modo de ver. Primero, porque hubo hechos de violencia muy fuertes, claramente hubo gente que fue a provocar, porque hubo una demanda social muy fuerte con el cacerolazo, diciendo, miren que esto no está bien, esto está mal, no se le dio bolilla, el gobierno no le dio bolilla, y en el recinto hemos votado una ley que claramente aumenta la desigualdad. Hoy hay más desigualdad en Argentina que ayer, porque le estamos recortando ingresos a los que están más complicados, a los jubilados, a los que tienen asignación universal por hijo, uno de cada dos chicos es pobre, esos chicos son los que los padres cobran asignación por hijo, a esos chicos le estamos recortando, y a los que tienen pensiones. Yo me voy muy triste, la verdad que intenté en varias oportunidades, y lo planteé en mi ejecución sanamente, decirle al gobierno, ¿por qué no retiran el proyecto y hacen algo serio? Porque acá esto no es una reforma seria, esto es, acordaron con las provincias, compensarle fondos a las provincias, y en particular a la provincia de Buenos Aires, el fondo conurbano bolilense, eso le dio 100.000 millones de pesos, y dijeron, ¿de dónde lo sacamos? Y se les ocurrió sacarlo de los que menos tienen. Esto es un ajuste, es un hachazo a los que menos tienen. No es una reforma provisional, Argentina necesita una reforma provisional, pero nada, eso se ha discutido acá en el recinto. Evidentemente, usted, su voto está fundamentado, lo escuchamos también cuando hizo su alocución, digamos, evidentemente aquí lo que hay en concreto, y que esto ni siquiera lo niegan desde el gobierno, es que va a haber un recorte de lo que van a percibir los jubilados. Ahora, el gobierno dice que a largo plazo va a ser beneficioso, en un principio puede doler un poco, dice, pero al final les va a dar un beneficio. Sí, eso es teoría pura. ¿Cómo va a evolucionar la inflación en Argentina y cómo van a ser las paritarias? Solo Dios lo sabe. De hecho, el gobierno está tratando de que el año que viene las paritarias no sean más del 10%. O sea, si se cumplen los objetivos del gobierno, van a empeorar aún más los ingresos. Porque la fórmula del 70% de inflación, 30% lo llama el RIP, el promedio de ingresos de los trabajadores del Estado. O sea que no, no, es mucha teoría esto de que después se va a compensar, y además, la verdad es que todas las proyecciones que ha hecho el gobierno hasta acá, ninguna se ha dado. Bueno, el año pasado la inflación iba a ser del 12%, iba a ser del 25%, fue del 40 y pico. Este año iba a ser del 12 al 17%, termina siendo del 20 y pico. El segundo semestre, las inversiones, ahora proyectan la inflación de 16 puntos para el año que viene. La verdad que no ha sido el gobierno muy exhaustivo ni exacto a la hora de proyectar. No sé por qué uno debería creer en cuestiones que realmente no queda nada claro como evolucionaba la economía. En principio, lo único que está claro es que van a ganar menos en el corto plazo. Y en el mediano plazo, Dios sabe. Estamos hablando con el licenciado Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente Renovador. Ahora, licenciado, respecto de lo que ocurrió en inmediaciones del Congreso, más allá de la protesta genuina, ¿no? Hubo un grupo violento, yo no sé si usted habrá tenido oportunidad de ver algo, pero bueno, por momentos se detuvo la sesión como para observar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero evidentemente hubo grupos que fueron directamente a romper y a tratar de, digamos, que enfrentarse directamente con las fuerzas de seguridad. ¿Esos grupos, a usted le parece que son genuinos, que son expresiones genuinas, o que eso puede haber estado orquestado con algún fin? Bueno, yo creo que fue una movilización multitudinaria la que se dio al primero, estoy hablando ayer a la tarde, con grupos que fueron específicamente, a complicarlo a pudrir todo, muy claramente, pero grupos muy pequeños. La multitud de gente que estaba reclamando por la reforma provisional, cuestionando lo que estaba haciendo el gobierno, era muy grande. Un grupito que está claro que tenía intención de ir, de generar violencia y de generar desastres. Entonces, después, por lo que yo entiendo, y yo estuve en el recinto, porque estuve viendo todo, más cerca de la tardecita-noche, se dieron los cacerolazos. A mí me parece que ayer la sociedad terminó de entrar en tema, terminó de entender qué se estaba discutiendo, y llegó a una conclusión, que es la que yo creo, y es que le están echando los ingresos, o sea, a la única conclusión posible, y es que le están recortando los ingresos a jubilados y a personas que tienen la asignación de alcohol por hijo. Creo yo que los cacerolazos reflejan eso. Es decir, señores, este no es el camino por acá, no es que hay que ir. Bueno, teniendo en cuenta que esta gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal se ha caracterizado por haber dado marcha atrás en más de una oportunidad, cuando ha tomado alguna medida, que después ha notado que no funcionaba como ellos pensaban. Algunos lo valoran como decir, bueno, qué bien esta gente que reconoce los errores, otros dicen directamente, no se puede ir, ensayo, error, ensayo, error. ¿Hay alguna manera de mitigar esto que usted considera que va a ser tan negativo? La verdad es que no veo cómo. Primero porque el gobierno no quiso, nosotros pedimos 20 veces los distintos bloques de la oposición ir a un cuarto intermedio, parar, en torno a lo que estaba pasando en la calle sesional, era un absurdo. El gobierno decidió seguir, 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 y de hecho estuvimos interrumpidamente hasta hace muy poquitito, en el momento que se votó. Yo creo que de acá vienen dos problemas a mi modo de ver, uno social y económico, que es que aumenta la desigualdad y empeora los que están más complicados. En un país que ya tiene 30% de pobreza, 48% de pobreza a los niños, 20% de desocupación a los jóvenes, en ese país estirar la edad jubilatoria, o sea, hacer que los jóvenes no enganchen nunca al trabajo, y bajar los ingresos a los que menos tienen, no parece el camino adecuado, yo creo que esto va a mayor conflictividad social, por un lado. Y por otro lado, me parece que abre una ventana otra vez a los juicios contra el ANSED. Está claro que le están quitando derechos adquiridos a muchos jubilados, y está claro que muchos jubilados, como hicieron varias veces en la historia argentina, le van a hacer juicios al Estado, y finalmente eso lo van a pagar las próximas generaciones. Es como volver a meternos en un circuito complicado. No, yo no creo que esto sea bueno, no le vi ninguna disposición al gobierno a conversar o a retrotraerse en las decisiones que ha tomado. Licenciado, le agradecemos que nos haya atendido, notamos el cansancio en su voz, esperemos que pueda descansar, y bueno, seguirán mañana seguramente tratando la reforma tributaria en este caso, ¿no? Sí, mañana en la tarde seguiremos, pero muchas gracias. No, gracias a usted por atendernos, que tenga un buen día. El licenciado Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente Renovador, acaba de ser protagonista de la votación, ustedes habrán escuchado, votó en contra, ¿no? Evidentemente, bueno, dando su visión, cada uno saca sus propias conclusiones. Ahora vamos a los títulos, y ya seguimos, somos la tecla en vivo. Desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, transmite Cadena Río, 88.7.